Vamos a analizar a fondo las últimas noticias de Leo Messi tras la gala del Badón de Oro 2021. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y se trata, como no, del Balón de Oro, el séptimo de Leo Messi que se ha hecho ya oficial. Lionel Andrés Messi conquistó el Balón de Oro 2021, el séptimo de su excelsa carrera. El exjugador del Barcelona hizo grandes méritos para alzarse como el mejor jugador del mundo en la última campaña, por lo que la prestigiosa revista deportiva France Football le ha reconocido otorgándole el anhelado galardón. Finalmente llegó el esperado día de la gala por el Balón de Oro, donde se reunieron los futbolistas y técnicos más destacados del último año en la espera de ser reconocidos por la revista France Football. No fue sencillo, en la presente edición la competencia fue feroz, pero el astro argentino indudablemente fue el que más brilló. Múltiples eran los favoritos a hacerse con el soñado trofeo que reconoce al mejor jugador del mundo. Todos acapararon los focos exhibiendo un fútbol de altísima calidad. Robert Lewandowski, Jorginho y Karim Benzema junto a Leo Messi se perfilaban como los máximos favoritos, pero de nuevo no pudieron destronar al histórico 10. Técnicos y capitanes del mundo fueron los encargados de elegir al que su juicio era merecedor del prestigioso galardón. Messi conquistó el séptimo balón de oro de su carrera tras cosechar una campaña de ensueño. Se alzó con la Copa América, su primer trofeo con la selección argentina tras vencer a Brasil en el mítico estadio Maracaná. Asimismo, se convirtió en el máximo anotador y asistidor del torneo de selecciones más antiguo del mundo, además de ser reconocido como el jugador más valioso. Pese a que el fútbol club Barcelona no vivió una de sus mejores temporadas, el equipo de Ronald Koeman se tituló en la Copa del Rey. En el plano individual, Lionel Messi se hizo con su octavo premio pichichi de la liga tras anotar 30 dianas. De hecho, fue el segundo máximo anotador de Europa por detrás de Lewandowski. El actual jugador del Paris Saint Germain es el máximo ganador del balón de oro en la historia con 7-2 por encima de su más cercano perseguidor, Cristiano Ronaldo. Fue en 2009 cuando el astro argentino obtuvo su primer trofeo de la France Football y desde entonces lo ganó por tres años más consecutivamente, desde 2009 hasta 2012. En el camino, el portugués quedó como primer finalista en todos, excepto en 2010, cuando Andrés Iniesta y Xavi Hernández lo sacaron del top. Entonces llegó el turno para Cristiano Ronaldo que conquistó el balón de oro en 2013 y 2014. Messi lo volvería a ganar en 2015 y nuevamente irrumpió CR7 con dos conquistas más. En 2016 y 2017, Leo rompió el empate en 2019 con su sexto galardón y ha sido el último ganador hasta ahora debido a la pandemia por el COVID que obligó a la organización a suspender la gala del año 2020. Y mientras Leo Messi está de enhorabuena por su séptimo balón de oro, Cristiano Ronaldo revienta contra el balón de oro. Cristiano Ronaldo solo tiene una ambición y es retirarse con más balones de oro que Messi y lo sé porque me lo ha dicho. Estas fueron las palabras de Pascal Ferré, redactor jefe de la revista France Football, encargada de dar el balón de oro. Unas palabras que fueron controvertidas y dieron la vuelta al mundo, pero que son mentiras según el delantero portugués. En una foto publicada en sus redes sociales, el jugador del Manchester United quiso desmentir esa afirmación de Pascal Ferré con un mensaje que ataca a la figura del periodista acusándolo de usar su imagen para promocionarse. Para el jugador, lo que dijo Pascal Ferré fue inaceptable. Volví a mentir hoy, justificando mi ausencia de la gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir. Así lo dijo. Contrario a lo que dijo el periodista francés, el delantero afirma que su mayor ambición es la de dejar su nombre escrito con letras de oro en la historia del deporte. Dice así el mensaje completo de Cristiano en redes sociales. El desenlace de hoy explica por qué las declaraciones de Pascal Ferré la semana pasada, cuando afirmó que le confiaba que mi única ambición era terminar mi carrera con más balones de oro que Lionel Messi. Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esa manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado France Football y el Balón de Oro, y volví a mentir hoy justificando mi ausencia de la gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir. Siempre quiero felicitar a los que ganan dentro de la deportividad y el juego limpio que han guiado mi carrera desde el principio y lo hago porque nunca estoy contra nadie. Siempre gano para mí y para los clubes que represento. Gano para mí y para quienes me aman. No le gano a nadie. La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos, aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial. Terminaré diciendo que mi atención ya está en el próximo partido del Manchester United y en todo lo que junto con mis compañeros y nuestra afición aún podemos lograr esta temporada. El resto, el resto es sólo el resto. Y es que aquí podéis ver precisamente el mensaje de Cristiano Ronaldo en Instagram con ese mensaje durísimo a Pascal Ferré de France Football. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que tiene razón Cristiano al reventar antes de que Messi se coronara como séptimo balón de oro? ¿O pensáis que es una cortina de humo para llamar la atención antes de que Messi, como decimos, se coronara campeón? ¿Os gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Qué os parece el séptimo balón de oro de Leo Messi? ¿Pensáis que Leo es el justo ganador o pensáis que no? ¿Que Lewandowski podría haberlo ganado? De hecho, Messi ha pedido a France Football en uno de sus mensajes que corone a Lewandowski como ganador del balón de oro 2020 que se lo merece y que había sido todo un honor competir con él por el galardón. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!